Hola, ¿cómo están? Retrotándoles el segundo capítulo en la serie Anunnaki, bueno, Moded Anunnaki en el servidor de Survilark y se llama Survilark, con la anterior vez no les dije cómo se llamaba, pero así es Survilark, no sé ni por qué no se lo decía, creo que se me olvidó cómo se llama, entonces dije, no, dije una paja pero no importa, este es el segundo capítulo y voy a, hoy sí, hoy tenemos volador, sí o sí, sí, porque sí, porque digo yo voy a matar a un volador, ¿quién sos vos? ¡Oh, se murió! ¡Wow! Ok, voy a matar a esta tortuga, por cierto, soy nivel bien, bien, bien alto ya y solamente andar farmeando esas cosas, no he hecho nada más que farmear y encontré un par de cosas, vean, ando con un pañalete pero no, en la cabeza, pero no cargo camisa todavía, he encontrado unas cosas y todo aquí no es nada primitivo ni nada por el estilo, ni básico, sino que todo es bien pro en este ¡Oh, wow, wow! ¿Será que está medio? ¿Esa nada? No creo, se va a morir, se va a morir miren cómo ataca rápido, qué de él Ok, cómeselo, 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 ya y para terminar el argentavis, si es que salgo de aquí algún día, si salgo si salgo, si salgo Fuera, fuera, si salgo, madre, que ha trabado esa madre, ¿por qué te quedas trabado, hijo de tu puta madre? Bueno, si lo tameo, lo voy a tamear en esto, en esta cosa que hice aquí, vean lo que he hecho aquí Este es una trampa de argentavis, y hoy lo vamos a estrenar con eso Como les digo, solo medio farmeando, aquí tengo metal, ya No, no, puse a cocinar metal, pero qué ¡Se lo robaron! Me fui y no pasó, ah, se lo llevaron el metal No se lo robaron, se lo llevaron, alguien pasó por aquí, vio dos, tres barras de metal y se lo llevó Drogas, unas droguitas, unas droguitas, por favor, véndame droga, véndame la droga, pues No, no consuman drogas, de vez en cuando, de recreación Pero de lo contrario, no Necesito 600, por eso es que quiero también un trike, como dije, quiero también un puto trike, pero no he encontrado nada La verdad no he encontrado nada Y para dormir le voy a enseñar, le voy a enseñar dónde he estado durmiendo Es una media casita Una casa solamente para mantenerme ahí y empezar mi aventura Se fue para meter el escorpión, no nada más, no hice nada más Se fue para meter el escorpión Y ahora lo que necesito es un águila, y el águila sí la voy a tamear Eso sí, la voy a bajar, la voy a hacer mía Todita, todita mía La madre, por eso necesito traer, miren, uno de narcóticos, ¿en serio? Nueve de narcóticos, ok Acepto Lo acepto, lo acepto ¿Qué más? Necesito más narcóticos, creo que son 10 narcóticos Ahí está, vamos a craftear 23 narcóticos Para hacer eso necesito, esto le baja toda la comida Y al bajarle toda la comida, entonces, lógico, no voy a empezar a comer Mientras más come, va a tamearse mucho más rápido Por eso es de que esto sirve mucho y es lo que quiero hacer Entonces ahora, el cemento, el cemento sí, no sé cómo Oh, sí puedo hacer cemento Tengo un chitín Tengo un chitín Este lo quería para hacer la de la Argentavis Pero pues necesito el cemento ¿Cuánto de cemento va a ser? La de la Argentavis quería hacer Son 8 cemento Se va a hacer 6 Ah, su madre No tengo más No, no tengo más Bueno, vamos a buscar más Voy a buscar más Voy a ir a buscar más cemento Y eso para terminar de hacer Oh, el cristal también lo voy a traer Si me daño Oh, me voy a matar, pendejo Se hizo mucho daño No, no tanto Aquí se regenera muy rápido todo Todo está en la vida Creo que la vida de todos los animales Está para regenerarse rápido Por uno, por dos, algo así Pero se regenera todo rápido Como les digo, es PB Ya no, no, no vamos Me imagino que después Si vamos a hacer PBP Entonces van a cambiar algunas cosas Para que la gente muera Es que si no, nunca van a morir los animales Está pega y pega y pega Y se van un ratito y ya Se regenera toda la vida Ay, sí, estamos en nueve Y sí, vamos a estar todo el puto día Y nunca nos vamos a morir Entonces eso va a cambiar Ahí, eso estoy segurito Que va a cambiar Pero ya también era un anquilo Pero para qué quiero un anquilo ahorita Si no tengo nada que transporte Oh, un rex, un rex, un rex No tengo nada para transportarlo Me voy a llevar esto Porque creo que esto me va a servir también Un poco de aceite No sé para qué me sirve el aceite ahorita No sé No recuerdo Pero yo recuerdo que sí lo voy a necesitar No sé para qué chingafo Sí lo voy a necesitar No me da mushroom Yo quiero mushroom Oh, no se ha caído No, ya se ha caído No es puro cristal y nada de mushroom Dame No me muero todavía, no Todavía no Miren esto, miren Un pikmin Se murió Creo que va a ser un catalejo Otro más Sí Voy a hacer un catalejo A ver qué nivel es Esa cosa que está allá O la abajo del chile Me llevo la abajo del chile Oh, ese lobito Mierda Ese me va a matar Miren cómo camina Miren cómo camina Miren cómo camina en dos patas Hijo de tu puta madre Lo voy a tamear Entonces él está peleando Y yo por la retaguardia Ey, ey O sea, creo que está medio con esto Me está pegando a mí también Ahora si no Pues morimos los dos Que en paz descanse yo Verga Qué duro, pega Seas mamón Alimentate Uh Ah, se murió No, ni el primer toque Aguantó Hijo de puta Me escucharon pegar como vidrio No sé qué mierda Hielo tal vez Era como pegado ¿Se murió? Bueno Bueno Espera que con este escorpión No voy a poder Tamear nada Se muentosa la verga No veas Hijo de puta No veas Ah, pendejo Ah, no que no No que querías pelear conmigo Vente ¿Querías pelear conmigo? Venite Aquí, aquí estoy yo Se muere Está todo sangrado Muere Muere Esto no me da prime Es lo más cagado Me da pel para hacer mi armadura Pero no me da prime Yo no me gusta Bueno, ya estoy aquí Aquí ya terminé con esto Voy a necesitar Necesito Chitín Chitín lo voy a sacar allá Porque aquí no Aquí no creo que expanden escorpión Los escorpión son de calor Así que aquí no hay calor Entonces no hay esponero Lógico ¿No? Ah, 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 ah Es bien lógico Ya no ¿Qué es esto? ¿Alguien? No, eso lo manté Dejo muerte y destrucción Por donde voy Me agarré esta mina Si no vamos a morir Vamos a la verga Grita Ahorita YOLO al agua YOLO al agua Uy, ¿qué fue eso? Ahí hay varias águilas ¿Ya vieron? Ahorita ya que valga la pena 60 520 Esa águila vale la pena Vamos a por ella Vamos por ella Esa águila sí vale la pena A ver si no me maten el camino Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Solo quiero una Solo quiero una No dos ¿Ya se fue? Tan rápido ¿O no me siguen el agua? A ver Hay dos ahí Pero ahí hay otra más Entonces son tres total 520 Es la café La otra ¿Esta qué nivel es? Esta es la negra La negra es la 520 La café La café es Una mierda ¿Qué más? Oye, el puto lobo ¿Por qué me anda siguiendo? Oh, mira un shark No mames Ajá, qué peligrosa mierda ¿Qué nivel es? Ah, nivel 80 Nivel mierda ¿Ya? Verga Todo el mundo me quiere matar aquí ¿Cuál es su pedo, putos? ¿Cuál es su pedo? Todo me quiere matar Hijos de la verga Se murió Oh, necesito prime ¿Verdad? Ok, ahí está el prime Dos prime más Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mientras no me maten No hay problema No, cuando llego al agua se va Ok Oh, shit Miren ese pendejo Miren ese pendejo Se lo va a matar el mundo Pendejo A ver si le logro llegar allá Es que cuando entra el agua se queda Me late que la voy a tener que tamer aquí Ahí mero te voy a tamer Y ya tu puta madre Ahí está Ya comiste, pito Tres, cuatro, cinco Pau Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pau No le pegué Cuatro, cinco Pau Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pau No les pegué Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pau 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 Pues sí, le estoy pegando ¿O qué pedo? Una mera colita ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué puta madre! ¡No, no, no! ¡Verga! ¡No, no, no, no! ¡Pasivo, pasivo, pasivo! ¡Pasivo, pasivo, pasivo! ¡La va a matar, la va a matar! ¡A la verga! ¡La va a matar! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué verga andaba haciendo yo? ¡Tu puta madre! ¡Este molino me interesa! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Mero psico para que aprenda, puta! ¡La mera chonpa que le entre! ¡En el ojo para que mire bien a sus mayores! ¡Y en la lengua! ¡No, en la lengua no te entran! ¡En la nariz para qué! ¡Para sacarte los mocos! ¡Ay, cae, 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 cae! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Mierda! Creí que era un... Ok, tengo prime. Tengo 18 prime. ¿Tengo narcóticos? No, no tengo narcóticos. ¡Veerga! No puede ser. Me van a poner el prime. Ya puede ser esta madre. No, me falta el semente in paste. ¡Puta madre! Bueno, vamos a ver si encuentro el semente in paste allá. ¡Primera gila! Esta madre corre bastante en el agua, así que por eso no tengo problema. Parece jetski. Por abajo, por abajo, por abajo. Un lobito. Hola, lobito. Toma tal lobito de mierda. Hola, cloaca. Mara la verga. A ver si me apuro. 18. ¿Será que con 18 la hago? 18 prime. Pero ya no tengo más chitinho. Así que ya me la pelé. Ah, tengo queratina. Con queratina creo que también se puede el semente in paste. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Con queratina también. ¡Tapio, rapio, rapio! ¡Mierda! También me va a... Miren cuánto me quedó de vida. Ya me iba a morir a la verga también. ¡Puta madre! Apúrate, 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 apúrate. Pues, no, no, no. El chitinho está aquí. El chitinho. Digo que queratina está aquí. Tengo hambre otra vez. ¡Puta madre! Oh, pues no tengo esto. Ahí está. Ahí está. 18. Voy a necesitar más. Por aquí. Aquí, aquí. Voy a comer, 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 voy a comer. ¡Púrate! Más, no, 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 no. Y ya puedo hacer esto. ¡Sí! Voy a hacerlo. Craft item. Uh, ahora solamente falta de que... Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ojalá que no le haya pegado nada y que toda la carne que le di le aguante, porque si no... Uh, miren un drop. Lo voy a ir a traer, a ver qué bueno trae. Pero ahorita que tenga el águila, ¿no? Uh, 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 ahorita que tenga el águila. Ahorita que tenga el águila voy a traer ese drop, porque ya voy a tener alitas. Alitas de pocho. Pocho, pocha. A ver. Mierda, mamut. Mierda, otra águila. No le vas a pegar a él y a él, mierda. En serio, no le vas a pegar, ¿ah? Te busco, te mato. Mata a tus polluelos, te mato a vos, tus polluelos, tu tía, abuela. Mierda, todo mundo. Toda tu generación, mierda. Ahí está. Voy a dar eso o le voy a más carne, porque no sé qué más traigo. Por si las morcas, por si no le aguantan los 17 de esos que trae. Y miren, miren, cómo se usa eso. Vean, se activó. Vean cómo se usa. Miren la comida, ¿ya? A la hora que le baja la comida, va a empezar a comer. Miren, es cero comida y esta madre empieza para arriba, para arriba. Pum, 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 pum. Miren, 258 niveles. O sea, va a quedar 500 más 250. No sé cuántos son. Son como 770. Por ahí, 777. 777. Comentando. No, bueno, qué bueno que no quedó 777, ¿ah? Muy bueno que no quedó 777. Ah, va a bajar mucho porque se le acabó el Prime. No me importa. Al menos no quedó 777. Comentando. Eso es lo que no quería. Ay, no. 150 niveles. Uh, la madre. Chupita madre. Ahí está. Tameda. Sí, casi nueva. No, esa es nueva voladora, nueva voladora. Y esta queda nueva voladora para seguir con la temática de... Maestro Roshi, ¿no? Maestro Roshi y su nueva voladora. Pero el Maestro Roshi sí tenía... Sí, él fue el que le dio... Él fue el que le dio la nueva voladora a Goku. Yo creo que sí. No recuerdo. La verdad no recuerdo. Sí, no recuerdo si el Maestro Roshi fue. Manu Rex, el Rex me la pela. Rex me la pela. Sí, yo creo que sí fue el que le dio la nueva voladora a él. Ajá. Entonces el Maestro Roshi. Yo como soy Roshi, yo también tengo nueva voladora. Antes de darse la Goku, ¿no? Ya ven. Ya ven cómo está el... Está uno de... ¡A la verga! Vean esto. ¡Mira todo lo que me encontré, huevos! Esto no me sirve ni mucho, pero me encontré este narcótico. Esto trae lanza. Polímero. No sé por qué necesito polímero ahorita, pero... ¡Oh! ¡Darro Sanunaki! Esto han de tirar mejor que unas flechas. Si no, le han de hacer tanto daño. ¡Verga! Tenemos nuestra primera cosa esa. Esta primera cosa. Y voy a ver cómo es que se hace el... El Sarva del Ardientavis. Y lo voy a hacer de una vez. Ya con este Ardientavis y este otro que tengo, lo único que me queda ahora es también Me haré uno verde y el verde es lo que vamos a luchar. En la Ardientavis y el verde es lo que vamos a luchar. Yo creo que ahí hay uno. ¿Se que hay uno allá? No se ve bien. ¡Oh! No hay varas. Megatopícticos. Gigantopícticos. Ok. Allá no hay otro gigantopícticos. ¿Qué onda allá? Para ver y nada. No me interesa. Saqué muchos narcóticos rápido. Entonces no me interesa nada de eso. ¡Tenemos águila! Voy a ver cómo está el mapa y a ver si encuentro algo bueno por acá. ¿Otro dragón? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh, my! Otro dragón. Ya voy a empezar a hacer mi casa también. Necesito empezar a hacer la casa. Nuevito a la vida aquí. Miren, otro dragón. ¿Qué les digo? ¡Drop, drop, 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 drop! Vamos a ver qué... ¡Ah! Quedó 765. ¡Uy! Cerca de 777. Entonces ya lo aprendí. Vamos a ver. Se llama ARGE. No se llama así. AR... No. AR... No. No lo aprendí entonces. Vamos a prenderla. A ver cómo se hace el ZARO. ARGE. ¡Oh, sí, 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 sí. Aquí es cuando se hace. No. ARGE. ARGE. Ya lo aprendí. Entonces, ¿por qué no lo sé aquí? Craftables ARGE. Oh, sí, aquí está. Chitín queratín 150. Tengo más. ¡Oh, lo hice todo! ¡Qué pendejo! Lo hice todo ese mentín. Bueno, voy a ir a traer más. Ahí tengo. Supply crate. ¡Bien drop, bien drop, bien drop, bien drop! ¡Oh, por Dios! Tengo un legendario. ¡Uh, uh! ¿Qué más? Un Shadow State. ¡Uh! ¿Qué más? ¡Un rifle! Tengo un puto rifle y tengo dardos. Ahora sí voy a poder bajarlo. ¡Qué mierda se ven enfrente! ¡Sí! Vamos a agarrarlo todo. Pero no que no tenga chitín ni queratín. Ni queratín. Va a tirar caca, caca y caca, el hijo de madre. Fue ese youtuber tirando caca. No es eso. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, ya lo tengo. Ya encontré suficiente chitín y queratín para hacer el Saro de Argentavis. Argentavis, ya lo tengo. ¡Sí! Contré lo suficiente para hacerlo. Yo creo que tengo hasta demás. Y lo que tengo de más es... Miren, está el punto en chingada. Y es otro de estos. Voy a hacer más cemento para poder hacer más de estas madres. A ver qué necesito. Mushroom, puta madre. Mushroom. Mushroom. No importa. Ahorita voy a agarrar más mushroom. Porque ya tengo esta madre. Voy a ir al volcán a ver si encuentro algo de mushroom. Pero ya tengo esta madre. Tengo nubes voladoras. Tengo nubes voladoras. ¿Qué chingados es eso? Oh, es un adolescente. A ver, ese es varaz. Es una varaz. Ahora, mi próximo objetivo será encontrar una varaz, una verde, una águila verde. Eso es lo que voy a necesitar. ¿Qué chingados tienen ahí? Solo desvergues tienen ahí. ¿Qué es su pedo? ¿Cuál es su pedo? Voy, voy, voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí les voy, chiquitos. Ahí les voy. Quedan quién es el puto amo. ¿Quién es el puto amo? Pero es que esos callejeros, ¿no? Cuando todo el mundo está peleando y uno entra ahí de colado, de puro metido. Si me vale verga, también te mando. Me va a zampar el pito también. Me va a matar, hija de puta. Matando a uno ya estuvo, matando a uno ya estuvo. Matando a uno ya estuvo. ¡Ya una! ¡Huevos! ¡Dos! ¡Otra, otra! ¿Qué más? Oye, está más mamada, ¿no? Vamos a subir un poco de daño. Vamos a subir vida. ¡Uy, uy, verga! ¡Oh, yo creo que fue la vida que le subí! ¡Me he asustado! Está sangradota la pendeja. ¡Duelo de águilas en el aire! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Uy, me van a matar, me van a matar, me van a matar! ¡No mames! Dog fight. O es que están ching, ching. ¡Uy, si me van a matar, van a laverga! ¿Van a laverga? ¿Tengo carne? Sí, tengo carne. Ahí está. Ahí está. ¡Mierda, que me van a matar! Es una maniobra de vacía, porque no, así voy a valer, verga. Maniobra de vacía y luego ataque. De frente, ataque frontal. Esa que ya casi muere. Si casi muere esa, ya la dice. ¡Está, está, está, está! Ya murió esa. Lo que pasa es que están en pareja. Entonces, la otra, la otra sí chinga su madre. ¿Qué nivel será? ¿Qué nivel será la otra? Es más. ¿Puedo tamearla? 580. Oh, sí, lo voy a tamear, lo voy a tamear. Primero huyo, cobarde. Primero huyo, cobarde. Porque... Para que se regenere. Espera que se regenere y ya. ¿Dónde está? Ahí viene, 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 viene. ¡Huye, cobarde, huye! Se regenera ahí. Encima me regenero yo, porque me voy a morir a laverga ya. ¡Huye, cobarde, huye! 580, ya me andaban matando a la verga, pendeja. Y ahí viene, y no se queda atrás, mire, no se agüita. A ver. Regenerate. Ya me está regenerando. Yo también me imagino que se está regenerando. Oh, me dio comida. Huevos. ¡Uy, ahí viene! Ese no me deja. Y ya no me dejó. La voy a bajar, la voy a bajar aquí. Sí, definitivamente la voy a bajar. Ya se había regenerado, ojalá. Ahí, ahí, ahí sí sirve mi trampa. Vean cómo sirve mi trampa. ¡Uh, qué cabrón que soy! A ver, tengo eso. Le voy a poner... ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! ¿Qué le está pegando? ¿Y ahora qué pasó? ¿Se bugeó? ¿Qué bien? ¿Te bugeaste? ¿Por qué vas para allá, pendeja? A ver, tengo esto. Se lo vamos a poner a este. Ahí está. ¿Se fue? ¿Dónde vas? Allá, allá, allá. Allá, 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 allá. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Me ha re descuidado. ¡Ay, qué trampa la que me puso! No, trampa la que yo te tengo, pendeja. Trampa la que yo te tengo, vas a ver. ¿Tú ves si tengo prime? Tengo cuatro de prime, tengo que ir a buscar unos prime. Ay, pasivo todos, pasivos todos. Verga. No, nomás a destruir mis cosas, mierda. Se quedó, sí se quedó, no se quedó, no se quedó. A ver, a ver, a ver, sí, sí, sí. No, no se queda, puta madre. ¡Quédate! ¡Ay, me agarré del otro lado! No le pasa a mi escorpión, carachimba. Bueno, que el escorpión la aguanta. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Se fue? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué se va? Ahí viene otra vez, puta madre. ¡Venga, venga, 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 venga! Ahí está. Tengo un tequería, pendeja. Tengo un tequería, pendeja. Hoy sí. Ahí está. Hala que no la mate a la verga. Con esta no puedo apuntar, yo creo, ¿no? Hoy sí puedo apuntar. Ahora voy a necesitar prime, mucho, mucho prime. Allá dejé bastante tirado en el salsado y las de allá, ¿no? Sí, 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 ya la voy a ir a traer. Cuando empiece a huir, tengo que estar listo, ¿por qué? ¿Será que cae con esto? No está sangrando, ¿verdad? No, no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, 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 va. Vamos a con ella, vamos con ella, vamos con ella. Si no se me va, se me va, no te vayas. No te vayas, cobarde. Ahí viene, 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 viene. Eran pajas, eran pajas, eran pajas. Ahí viene, 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 viene. Oh, no, 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 fuck, 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 fuck. No, no le pegués, no le pegués, no le pegués, no le pegués, pendeja, no le pegués. Hija de tu puta madre. Me voy, si no me va a matar la verga. Me va a matar, hija puta. Mierda, qué difícil que es. Ah. Puta madre. Ok. Hoy sí. Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó. Y ya me andaba muriendo la verga también. Está en el prime. Está en el prime. ¿Qué es esto? Oh, oh. Oh, sí la alcanzó. Mientras tanqueé esa no hay pedo. Me siguió hasta acá, ¿es en serio? Mierda. ¿Qué pedo con ustedes? Fue su problema, puta madre. Hala que no le haya pegado a la otra aila, si no, ha valido verga todo. Puta. No quiero tamear más, porque tendría demasiadas aila, ya. Ahí va, ahí va, ya se fue. Yo tendría demasiadas aila, ya para qué chingados va a hacer con tanta aila. Yo creo que ya se está meado. No, no se está meado. No me digan que no le alcancé el prime. Verga. Si no le alcancé el prime, ya valió verga. Ya valió verga. Oh, sí. No, no. No me digan que no le alcancé el prime. Si no le alcancé el prime, valió pito. No le alcancé el prime. Puta madre. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ah, la verga. No le alcancé el prime. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Y se me olvidó, sí, claro, por estar pensando en la otra tontera. Le bajó. Le bajó la efectividad. Bueno, le bajó unos 10 niveles, ¿no? Peor es nada. Musa. Musa voladora. Todo es voladora. Shipper voladora. Ya. Tengo una 853. Tengo otras 779. Bueno, la otra es mejor. Así que vos. Lo siento mucho. Pero. Tengo que hacer esto. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ahora ya estuvo. Lo otro que queda es buscar la verde, la dientais varas para el otro capítulo. Eso ya será el otro capítulo. Porque por este tengo dos voladoras. Nueve voladoras. Musa voladora. Tortuga roshi. Vamos creciendo. Vamos creciendo poco a poco. En el próximo voy a hacer la casa para ya poder meter estas. Y buscar la verde también. Pero eso será en la próxima. Gracias por estar aquí. Se cuidan. Gracias. Bye. No olviden seguirme en Twitter. Twitch. También donde hago muchos directos casi todos los días. Bueno, del martes a sábado hago directos en Twitch. Pero en Twitter es donde yo pongo todo lo que voy a hacer. Voy a subir video. Voy a estar en Twitch. En Twitch, ¿verdad? En Twitter. Otra vez. Voy a estar en Twitch. Puta madre. Bueno, se cuidan. Bye.